Intendente de Junín, Mario Meoni, de los 150 años de vida al distrito, 11 fueron bajo la gestión que estuviste liderando. En ese marco, ¿se cumplieron las expectativas que te pusiste antes de asumir? Sí, creo que las hemos sobrepasado en realidad. Nosotros, hay que recordar, asumimos después de la salida de una de las crisis más profundas de la historia de la Argentina, donde prácticamente no quedaba ni el Estado, digamos, donde no había recursos, donde la dirigencia política no tenía el más mínimo respeto por parte de los ciudadanos, donde la credibilidad hacia los dirigentes era muy difícil y en ese marco tuvimos que planear y planificar una ciudad y la reconstrucción de las instituciones, de áreas urbanas, de la educación, de tantos espacios y tantas cosas que había para hacer. Y la verdad es que en este tiempo creo que podemos decir que con satisfacción hemos progresado muchísimo, que Junín ha crecido de una manera extraordinaria en este tiempo y que vamos a dejar para las futuras generaciones cosas muy emblemáticas y muy importantes. Y bueno, obviamente que todavía nos queda un año más y en ese año más de gestión que tenemos esperamos dejar una ciudad mucho mejor de la que tenemos hoy. Creo que hemos mejorado mucho con respecto a hace 10 años, pero que por supuesto el mundo no se detiene y que los desafíos todos los días aparecen y todos los días hay que superar los nuevos desafíos y saldar los anteriores. Y puntualmente lo que haces referencia, dentro de 50 años cuando repasen esta nota quizás, ¿por qué te gustaría que te reconozcan en esta gestión? No, simplemente por haber sido respetuoso de las instituciones y por haber apostado a la cultura y a la educación, que me parece que son las cosas que en la Argentina necesitan los dirigentes, todos, que pensemos en materia de cultura, de educación y de respeto institucional. Creo que si todos trabajáramos en ese mismo sentido, la sociedad estaría mucho mejor. Así que creo que uno ha hecho muchas cosas importantes desde el punto de vista de las infraestructuras, uno puede hacer edificios, puede hacer un montón de cosas, pero ha habido líderes en el mundo que han hecho todas esas cosas, pero no tuvieron respeto por el ser humano, no tuvieron respeto por las instituciones, no tuvieron respeto por crear cultura, no tuvieron respeto por la educación y no hay buen recuerdo de ellos, por más que hayan dejado monumentos extraordinarios. Yo prefiero dejar menos monumentos extraordinarios, pero dejar un sesgo muy claro de que Junín es una ciudad con cultura, con educación, con una sociedad civilizada, democrática, responsable y con valores fundamentalmente republicanos muy profundos, que es en definitiva lo que cambia a las naciones. Así que bueno, espero que dentro de 50 años haya alguien que haya dicho, bueno, hubo una época en que hubo un intendente que estuvo unos años, quiso algunas cosas, pero fundamentalmente era una persona que respetaba al resto de los ciudadanos, al resto de la dirigencia, y respetaba las instituciones y apoyaba fuertemente la cultura y la educación. Y además las distintas ciudades o localidades conforman al partido, estuvimos charlando con ellos y manifiesta su identidad, y esto tiene que ver también con un apoyo que se le ha dado durante tantos años. Por supuesto, bueno, nosotros, que el distrito es uno solo, uno tiene la costumbre de hablar de Junín, porque en realidad es una ciudad muy fuerte y el partido se llama igual, digamos, ¿no? Pero la realidad es que tenemos localidades muy pujantes, que lejos de haber entrado en el círculo ese que absorbe a todos los pequeños pueblos y los terminaba dejando aislados, solos y borrados, nosotros, por suerte, hemos podido crecer mucho, hemos hecho inversiones en ese sentido, creemos que la gente que vive en las localidades tiene que tener los mismos servicios, el mismo confort, las mismas posibilidades de vida que en la ciudad, y por lo tanto creo que eso es un reconocimiento que termina haciéndonos muy fuertes a todos, a los que viven en cada lugar y, por supuesto, sentirse orgullosos de cada localidad que viven.